Hola, muy buenas secretvencios, ¿qué tal estamos? Pues venga, un día más vamos a hacer animalitos, nos pide jabalí, caniche y cuervo. Acordaros que el jabalí aparece por aquí, pero que tenéis que ir con poco a poco para que lo podáis ver. ¿Veis? Donde está aquí la fogoneta esta que es como una chatarrilla, aquí aparece el jabalí. También aparece donde vamos a buscar el gato que está dormido, pero esa zona también se vale, que está justo aquí al lado. Pero aquí siempre sale espadeado, sale la primera, después de ir dos o tres vueltas a veces cuesta de encontrarlo, o sea que tenéis que ir con calma, con calma. Vale, ahí está la zona donde aparece jabalí. Venga. Ahora vamos a hacer el caniche. El caniche sale en esta calle, en la zona pija, ¿vale? Sale a partir de las 11 de la mañana el caniche, ¿vale? Porque antes sale el otro perro que es cosa de nombre, es que es el boxer de la vida real. Vale, aquí tenemos los caniches. Venga. Aquí está sus canichitos. Aquí, si acordaros que siempre lo digo, no hice zoom para que veáis que cerca estoy y dice que nanáis de la chica. ¡Ey! ¡Me pasa el tío! ¿Aquí es? Que último día. Hay que hacer un poquito de zoom. Y arreando. Con el zoom sí que está hecho. Venga. Y por último vamos a hacer el cuervo, que el cuervo ya sabéis que es facilísimo. ¿Vale? Está en la zona de aquí del aeropuerto, de la zona de la Gran Señora. En el desierto. En esta zona de aquí, el cuervo sale en la primera casa que hay. ¿Vale? Están en el suelo y en el techo. ¿Vale? Aquí prepararos el móvil. ¿Vale? Tenéis que ir poco a poco. Tenéis que ir poquito a poco porque si no, salen por parte y el cuervo sí que alza el vuelo rápido. A ver, sale a todas horas, pero si venís de noche sale más seguro. Espero que sea a las 12 de mediodía, a las 1 o las 2 de la tarde del juego también salen, eh. Para que mira, me confidió a mí siquiera de noche. Y aquí tenemos los cuervos. Desde aquí, con el zoom ya te lo cuentas. Y bueno, ya está todo. Dadle fuerte like, campanita, hacer un comentario, escribir, ponerme capullo, lo que queráis. Pero cualquier cosa para que... ¿Vale? ¡Vale!